¡Suscríbete! ¡Pero déjame ir! ¡Nunca me has dejado querer dejar ir a ningún lado! ¡Por eso! ¡Ahorita regreso! ¡Así me dijiste la otra vez! ¡Que ahorita regreso! ¡Ya no me voy a ir! ¡Que más quieres! ¡Que no! ¡Déjame ir sola! ¡No quiero que vayas conmigo! ¡Porque quiero pensar cosas!